Secretaria, en Veracruz precisamente tú tocabas un tema de que la corrupción viene desde la sociedad civil, desde otro tipo de instancias. En Veracruz precisamente se está investigando a los notarios clínicos porque ellos facilitaron la corrupción en la que se vio involucrado el gobernador. En Hidalgo se tendría que investigar a los notarios, se tendría que investigar a los empresarios que se han visto envueltos en estos escándalos. Sí, se tienen que investigar, pero te voy a decir cuál es el problema. No hay nada que lo sancione actualmente. Por eso nos urge la Ley Estatal Anticorrupción, porque en la nueva Ley de Responsabilidades Administrativas ya se sanciona también a iniciativa privada. La gente está esperando que cuando se descubren verdaderos actos de corrupción, el servidor público no sólo enfrente disposiciones administrativas, sino disposiciones de carácter de responsabilidad penal que implique que realmente le pague a la sociedad el daño que le causó. Cualquier empresa que sea proveedor de gobierno también ya puede ser sancionado y mandar a rendir cuentas. También ya se le puede citar a comparecer. Por supuesto que debió haber habido notarios que ayudaron con actas constitutivas. Hay que investigarlos porque, te digo, se teje una red. Lo que pasó en Veracruz sucede en todo el país. Entonces, no es propio de una persona. Hay que ver quiénes estuvieron involucrados. Pero son hilos muy finos que se tienen que tejer porque obviamente no dejaron la información encima del escritorio. Hay que ser muy cuidadosos a la hora de estar jalando el hilo y ver por dónde va. Y si hay o no. Porque también, insisto, puede haber cuestiones de mala interpretación. Pero bueno, lo que sí te puedo decir es que el mensaje es contundente. No va a haber impunidad. Hablabas de que la Auditoría Superior en este esquema viene reforzada. Muy reforzada. Y precisamente quiero hacerte una pregunta porque históricamente se le ha visto a la Auditoría como el área de venganza en contra de los alcaldes de oposición. Cuando el PRI quiere presionar a algún alcalde de oposición, ahí está la Auditoría, lo manda para apretarlo y de esa manera chantajearlo políticamente. O al menos es lo que se menciona, lo que se dice. ¿Cómo evitar ya más casos de chantaje político a través de la Auditoría? Mira, actualmente la Auditoría Superior tiene 19 municipios identificados con sanciones graves y muchos son PRIistas, no nada más son de oposición. Sí, porque habrá algunos también, también son del PRI. Sí, sí, y están todos tipificados. Sí, claro. Sí se ha contemplado eso porque a nadie le gusta que lo auditen. Yo lo que te puedo decir es que muchas veces no hay dolo, sino que desafortunadamente también hay mala información. Cuando la Auditoría Superior llegan en las comunidades o en los municipios más alejados, yo soy presidente municipal y mi compadre, aunque sea carnicero, va a ser el tesorero. ¿Por qué? Porque le tengo confianza. Y pues ya te imaginarás la rendición de cuentas, ¿no? Fatal. Ahora viene una nueva ley de disciplina financiera, nueva ley de contabilidad gubernamental. Y hay un esquema, así como hay un sistema nacional anticorrupción, hay un sistema nacional de fiscalización, donde la Auditoría Superior y la Función Pública están ya trabajando de manera coordinada. O sea, vamos a ratificar en próximos días también el convenio con la Auditoría Superior del Estado y Contraloría, porque vamos a hacer ya un plan de trabajo en conjunto para hacer auditorías aleatorias, para que no se sienta venganza. Desde el principio van a saber cómo va a estar. Y va a ser por sorteo, para que no digan, ¡ay, este por qué es de oposición! Por sorteo se instaló la Comisión Permanente de Estado-Municipios, donde todos los municipios ya tienen un representante por región, van a participar en este sorteo, van a sacar la bolita y pues ni modo, aquí va a ser más bien el alcalde con más mala suerte el que le haya tocado, porque ya no va a ser identificado contigo, va a ser por medio de un sorteo, como se van a estar empezando a manejar ya las auditorías. Pero eso sí es a todos, obviamente. O sea que un alcalde corrupto también podría pasar. Como en el semáforo, luz verde y luz roja, pero no creo que tan fácil salte, ¿no? Porque ya cuando son desvíos, por supuesto que también se identifican. Pero bueno, hay un programa anual de auditoría y bueno, el sistema de fiscalización viene muy, muy fortalecido. Te digo, la nueva ley de disciplina financiera, te pongo un ejemplo, ¡ay, me sobró una bolsita de este recurso que llegó! Pues lo voy a aplicar en esta otra cosa. Ya no se puede. Si no lo planteaste, si no lo pusiste en tu presupuesto y te sobró, qué pena, lo tienes que devolver. Ya no lo puedes aplicar en otras cosas. Entonces, la nueva ley de disciplina financiera, vaya que viene con muchos dientes muy afilados. Te digo, la nueva ley de contabilidad gubernamental, la de responsabilidades administrativas. Se tiene que actualizar la ley de adquisiciones que aunque no forma parte del andamiaje, le vamos a tener que entrar. Y bueno, pues la auditoría superior ahora puede hacer auditorías, no al año, puede venir hoy, puede venir cada dos meses. Ya no se rompe el principio de anualidad. Entonces, y viene todavía, puede hasta auditar las participaciones. Antes no se había visto eso. Entonces, definitivamente sí tenemos ya ahora un esquema en el marco jurídico muy robusto. Y como lo dijeron, ya no va a volver a suceder eso de que la gente se sienta por encima de la ley. O trabajamos bien o asumamos las consecuencias. Comentábamos fuera del aire que la ley de adquisiciones que tenía ciertos resquicios, no sé cómo llamarle, ciertos hoyancos por ahí, que favorecían a ciertos empresarios nada más. Y de esta manera, pues el mandatario en turno favorecía solamente a sus amigos empresarios. ¿Cómo va a estar este esquema que se va a cambiar, secretaria? Pues no es que la ley de adquisiciones favoreciera a algunos. Lo que pasa es que venía muy laxa. Se podría favorecer quien fuera. Obviamente, pues había quienes tenían sus prioridades, ¿no? Pero se tiene que actualizar definitivamente si algo se le tiene que meter manos a la ley de adquisiciones del Estado para que precisamente sea un juego justo y todos puedan participar. No haya de que cualquiera pueda meter mano, sino que se apeguen a la ley y realmente que gane el mejor. O sea, la mejor opción, la mejor propuesta se tiene que transparentar. Estamos pidiendo apoyo de la OCDE. Tienen ya un marco internacional para el mejoramiento de las compras gubernamentales. Y bueno, son también herramientas que nosotros estamos utilizando para tener una de las mejores leyes que hay en el país donde dé toda la certidumbre de que ¿para qué participo si siempre ganan los mismos? No, puedes participar. Igual y te encuentras con la sorpresa de que sí ganaste si eres la mejor propuesta, ¿no? Hablando de obras públicas, ¿la Contraloría tiene reporte al respecto de si se favoreció solamente a cierto grupo de empresarios en la pasada administración? ¿Sabes qué? Que como tal, no. Porque ahorita todavía están en tránsito muchísimas obras. Entonces, tendríamos que hacernos un clavado bien lo han dicho, a lo mejor ahorita está más el ruido porque como es la más grande, es donde estamos aplicados. Es enorme, no nos damos abasto. Entonces, ya una vez que más o menos vayamos concluyendo este proceso, pues nos vamos a meter en todas las demás. Y en obras públicas no nos hemos metido porque están en tránsito muchas obras. Entonces, pues bueno, hay que esperar igual ahí un poquito los tiempos. Por supuesto que sí había constructores con más recursos que pudieron verse fortalecidos porque pues sí tenían para empezar la obra sin que se les pagara al principio. Y eso es una práctica normal. Pues ahora sí que ahí si era de un rato en lo que llega el recurso, tú sabes que los recursos llegan desafortunadamente por octubre, noviembre y pues no puedes parar todo el año sin hacer nada y esperar hasta que lleguen y luego te agarran con los dedos en la puerta. Entonces, también eso es algo normal y natural. Que se adelanten para que precisamente se vea movimiento, haya actividad y ya cuando llegue, pues obviamente ya pagas. Y no todos pueden hacer esa, no tienen esa capacidad de estar financiando obras tan grandes. Entonces, por eso es que dicen había favoritos, ¿no? Pues realmente eran muy pocos los que tenían ese capital como para estar financiando grandes obras.